La pelota la tiene Arezzo, abrió para la Quintana, va el Nacho, la metió de primera al área, sacaron desde el fondo, se viene otra vez Peñarol, allí aparece el Águila Hernán Menocen, Menocen con la pelota, Menocen para Cristóforo, para el cabecita Rodríguez, viene para Arezzo, para Cristóforo, allí devolvieron la pelota en el área, el medio... ¡Gooooool! 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 ¡De Peñarol! Un centro rastrero, la dejaron pasar, y ahí Pío Pío, apareció Kevin Mendes, para poner el 33 minutos de este segundo tiempo, abrió, rompió la puerta, tenía la llave del gol, apareció Kevin Mendes, ¡Peñarol 1! ¡Nacional 0! ¡Goooo! Y Peñarol que entreteje una jugada por el medio, un desdoble hacia adelante, el siempre bien posicionado Cristóforo, ¿no? Que para mí termina siendo gravitante en esta jugada, porque llega al medio, la pelota la descarga muy bien, leer Arezzo, y la juega para atrás, y llega sobre la derecha, descargando muy bien, el futbolista, la verdad, tengo que decirlo claramente, el pase atrás es un poema, pero el cierre de jugada, el punto penal de Kevin Mendes para arrebatar derecha, es fundamental. Lozano le perdió la referencia de marca, llegó solo, libre para arrebatar derecha e incrustarla contra vertical izquierdo, en una jugada que Abel Hernández dibujó bien por derecha, y mandó el centro pase atrás. Peñarol se pone 1 a 0, que a lo largo de la balanza de todo el partido, ha sido un poco más que Nacional, en querer ir a buscar resultados. El partido todavía no está cerrado, 1 a 0 es la mínima, ante un Nacional que ahora sí iba a romper el mecha y va a ir a buscar el empate. Golazo de Peñarol gestado por el sector derecho, Cristóforo que muy bien se asoció con su compañero, lo buscó Arezzo, Arezzo se la pivotea, Cristóforo dándole continuidad a la jugada, lo hace correr a Pedro Milán, que con el famoso centro de la muerte al punto penal, entra después Kevin Mendes con la pierna derecha, vence la valla de Rochette, Peñarol y el campeón del siglo, en estos momentos es una fiesta, gana el Auri Negro, 1 a 0 Antenacional. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Va jugando la pelota para Federico Martínez, Martínez con la pelota, Martínez que viene jugando la pelota más atrás, buscan al Puma Gigliotti, el pecho de Coelho para sacar esa pelota, otra vez es de Nacional, otra vez allí aparecía Ginela que venía tirando para Domínguez, Saca la pelota, Hernández, la pelota recorta la tarde del campeón del siglo, dónde está el equipo, la viene teniendo Nacional, trata de salir jugando, ojo si la pierde ahí, ojo si la pierde ahí, la perdió, le quedó la joya, si la tira al medio, gol de Arezzo, 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 gol de Arezzo, gol de Arezzo, gol de Arezzo, gol de Quintana. Gol, gol de Arezzo, 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 gol de Arezzo De Peñarol, el Nacho La Quintana, de Paysandú llegaron noticias, no le pudo dar a Beso, la dejó correr y apareció el Nacho La Quintana para marcar el gol de Peñarol, apostaba, lo dijo Leo, Piataguaquillo Nacional, lo mató de contra el carbonero y nació La Quintana, Peñarol 2, Nacional 0. Peñarol 2 y Nacional 0, bueno, Nacional prácticamente estos últimos minutos ya era un equipo desparramado a lo largo en el campo de juego, había ido en desesperados momentos por el empate, bueno, Peñarol le responde que una contra fantástica, una pelota tejida, manejada izquierda, la pelota le queda a punto de caramelo, que no encuentra el acomodo Arezzo para entrarle la pelota, quien venía llegando por atrás de él, La Quintana, que cierra la jugada, remata bien fuerte contra el caño vertical izquierdo de un Rochette que ya no tenía respuesta, estaba totalmente indefenso, La Quintana y el gol, La Quintana y la finalización de la jugada que tanto se le ha pedido. Peñarol 2, Nacional 0, estos últimos minutos el equipo tricolor fue por plata y aquello, terminó siendo aquello. Llegó el segundo de Peñarol desde el sector izquierdo del ataque, una pelota que recupera un futbolista de Peñarol, le queda el cachete Sarabia que muy bien se lo saca de encima, Marcos Montiel le da un excelente pase filtrado para Matías Arezzo que no puede conectar, Cándido no puede cerrar, le queda a Ignacio La Quintana mano a mano con Rochette, lo fusila, le termina rompiendo el arco, pone el 2 a 0 y el telón al encuentro, Peñarol se lleva los 3 puntos y gana el clásico en su casa, en el campeón del siglo, gana Peñarol 2 a 0 Nacional. Fútbol 88.1 FM, punta del este.